Hola, soy Ana Sayán y recuerda que estamos hablando de esos factores que van a ayudar a multiplicar tu vida y a que te vaya bien en tu familia, en tu casa, en tu trabajo. El primero que hablamos fue el autoestima. Ahora el segundo es el mal uso del dinero. Recuerda que estamos en un mundo consumista, donde por todos lados vemos letrero de compra, dos por uno, tres por cuatro, no sé, tantos letreros en donde lo único que te dicen es consume, 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 gasta, gasta, paga después, no importa. Yo te doy la tarjeta por aquí, te doy la tarjeta por allá y tú vas y compras. En el momento, claro, te sientes muy bien, pero ¿y luego? ¿Valió la pena? No, no vale la pena. Lo mejor es cuidar el dinero. Recuerda que venimos calatitos y nos vamos a ir calatitos también. Y mi autoestima, mi seguridad, lo que yo valgo o mi valía no me lo va a dar lo que yo tengo, sino lo que yo soy. ¿No es mejor invertir entonces en mis valores, mis principios, la unidad de mi casa y las luchas que realmente valen la pena que llenarme con el último celular y las cosas materiales? ¿Valdrá la pena endeudarme de esa manera? No vale la pena. Me parece terrible realmente de gente que se endeuda, se endeuda y después paran malhumorados, hieren a la familia porque no saben cómo van a pagar la deuda. El precio que están pagando es muy alto. Se lo pagan siendo molestos, enojados y enfermos. Cuidado con el círculo vicioso. Compra ahora y paga después. No vale la pena. Hoy es el día en que la fe y el sudor reclamarán lo que te mereces. Hoy te conviertes en dueña de tu lote. Sin cuota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario, 89 años urbanizando al Perú.